¡El ensayo! Bien, bienvenidos al ensayo. Este programa, como vimos en el anterior también, es sobre improvisación. Esta es la historia de Roy, y no es Rianna, es Lianna, ¿no? No, Lili. Es Lianna, no Lili. No, 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 no. Y es una historia complicada porque Roy le es un poco, le es un poquito infiel solamente a Lianna con una medicina de frente. El problema es que tienen las parejas de tiempo, que llevan mucho tiempo ya, ellos están juntos en la secundaria. Y a partir de ahí sube muchas cosas, así que vamos a ver qué pasa. Bienvenido a un ensayo. Sé que llevamos mucho tiempo juntos, es verdad. Y a veces, claro, que en la relación algo más bien, sea diferente, no sé, variar. Pero es que ya, ya, como no tenemos comunicación, no hablas conmigo, te pierdes, yo no sé en qué tú estás, no entiendo nada. Yo trabajo demasiado, no lo sé. Y entonces yo vengo, veo, hago, en el estrés del trabajo, que los clientes me cargan, los jefes me aprietan. Imagíname tú ya cuando yo llevo aquí, yo llevo cargado, cargado de claramente lo que tengo es decir, de acostarme, de relajarme. Y al otro día vuelve con lo mismo y vuelve con lo mismo. ¿Entonces tú crees que esta relación va a durar así? Es que lo podemos solucionarlo bien. Tenemos problemas, pero lo podemos solucionar. ¿Qué te pasa, mi amor? Yo no sé ni en qué decirte. La relación entre yo y Sabián no va bien. Pero eso no es nuevo. Yo te veo a ti hace muchos días, unos días, no, hace meses yo te veo a ti disgustada, con cara larga. Él llega aquí a la casa, yo veo que apenas ustedes se hablan, no veo como antes la intimidad esa que ustedes tenían, el besito, el cariño. ¿Qué es lo que está pasando? Que falta eso. Aparte, que la intimidad está todo mal también. Pero si falta eso y en la intimidad está todo mal, ¿qué tú estás esperando, mi amor? ¿Qué tú estás esperando? No quiero no tener ni arrepentirme de separarme de madre. Llevamos mucho tiempo juntos y tú crees que después de tantos años, que no tanto, hay que llegar a esto. Bueno, mi vida, cuando se acaba el amor, el tiempo no importa. Cuando no hay amor, entra en una pareja, lo mejor es separarse. Es verdad que ustedes llevan bastante tiempo. Los dos se conocen a la perfección, precisamente por eso. Como los dos se conocen, ya era hora de que te des cuenta de que algo está fallando. Yo no sé tú, mírate tu juventud. Yo con esta edad que tengo, no le aguanto a un hombre. Vaya, ni remotamente a lo que tú le estás aguantando. ¿Y que no se acueste conmigo? No, mi amor. Por menos que eso, mira, se fue. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida es muy cortita y lo poquitico que uno vive, lo va a vivir también disgustado y sin ni siquiera tener relaciones sensuales. Que es el único momento en la vida en que tú realmente te extraes del mundo. Que es donde único a usted se te olvida que no hay azúcar, que no hay arroz, que no hay frijoles, que no hay leche, que no hay pan. Que es donde único. En ese momentico, que es un segundo, también te vas a privar de eso. No, mi vida, no me parece que con esa juventud, porque yo con la edad que tengo no me lo permito. Dime tú. Que yo lo amo. Es que me gusta. Y es que no sé. Hay agua, hay agua y todavía yo no puedo dejarlo ir. Así tan fácil. Mi vida, tú sabes en qué era estar en el 2024. Romero y Julieta pasó hace mucho tiempo, mi corazón. Así que mira, ponte para las cosas, analízalo y siéntalo y tome en medida los dos. Porque mira, estas alturas, ustedes no tienen ni hijo. Llevan ya como 10 años de relación. Ustedes no tienen ni hijo. Te van a esperar. Salir embarazada, entonces que te empiece a crecer. Las tirarse de las tripas a la barriga, a las venas, no sé qué. Las tetas por allá abajo, menos todavía se va a fijar en ti. Y yo tú, mira, me pongo las pilas. Porque si estas alturas, con esa juventud, él no tiene relaciones sensuales contigo, porque no tiene erección, busca y profundiza. Que no me parece que sea un problema de él ni un problema de salud. Yo también estaba pensando. Busca y profundiza, que ahí hay algo en mi vida. Ahí hay algo. A mí no me engañan. No debería llegar a pensar eso. Bueno, pues mira, ve pensándolo, porque yo lo pensé hace rato. Y sin saber ni siquiera que ustedes tenían problemas. Es que ahora estoy cansado de hacer esto. Desde los 15 estamos en los mismos. Tenemos una relación. Es verdad, me voy a ir con su familia. Llevo tiempo con ella. Mucho tiempo. Pero, brother, ya, todo hasta aquí, ¿sabes? Ya, es que ya, ya no veo, no veo una chispa, no veo una atracción. Ya ahora mismo yo la veo como, no sé, una prima, como una amiga, como mi mejor amiga. Ah, pues es que no, man. Solo a ti se te ocurre estar en tantos sueños con la misma Eva. Hermano, pero es que, imagínate tú, el tiempo. ¿El tiempo qué? El tiempo que hemos estado juntos. Coño, ya, realmente yo la quiero. Porque yo la quiero, eso no te lo voy a venir. Yo la quiero. Pero ya, mira, ya he ido a la casa y no me apetece ni tocarla, ni hacerle nada. Bueno, ¿qué tal? Porque, y entonces la cuestión es esa. ¿Sabes cuál es la cuestión? ¿Cuál es? ¿Tú sabes que yo estoy con Melisa? ¿Melisa es la de la...? ¿Tú sabes? Hay que clasificar ahí, mi hermano, pero... Ah, pa, ¿tú sabes quién es Melisa, brother? Pero, hermano, estoy ahí con ella, estamos empezando, ¿ah? Tenemos relaciones, todo va bien, todo de diero. Todo va bien, todo te quiero. ¿Qué coño es eso, papa? Brother, a estas alturas, tú todavía estás pensando si dejara a esta chiquita. ¿Y si las cosas con Melisa no van bien después? Papa, arríjate, que no arríjate, no, Ana. Tú llevas con estas llevas y a los 15 años, hermano, tú sabes lo que es eso, compadre. Es que me da hasta pena, Ana, más a verte. Brother, a ti no te cansa lo mismo, estar en la misma monotonía, de verla todos los días, de ver a los padres, de verla... No, no, pero ¿cómo vamos a dejarla? ¿Cómo vamos mucho tiempo? Dejándola, dejándola. Dejándola, no quiero lastimarme. Mijitas, ya no te quiero, ya. Vamos a terminar por las buenas, bla, 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 todo eso y ya. Tú sabes que ahora soy así, eso es para ti, que tú siempre estás en tu farándula, en tus cosas, hermano. No puedo verla sufrir. Estamos hablando de Melisa, mi hermano. Tú vas a desaprovechar esa oportunidad, brother. Melisa está buena, ahí está muy todo, pero... Hermano, los sentimientos, los feelings, ¿dónde los dejo? Pero que te quiten lo bailado, hermano. En unos años los sentimientos te van a importar un comino. Eso sí, ahí está. Brother. Tú puedes luchar con todo. Pero es difícil, entiéndeme, ponte en mi lugar. Es difícil, hermano. Hace muchos años. Pasa de todo. Ya que me estoy dando cuenta de que mi esposo no se quiere acostar conmigo. Bueno. Estamos bien mameando. Nada va bien. Entonces llega tarde. No sé, no me atiende. Ha cambiado mucho. Sabes que lleva muchos años. Pero está completamente diferente. No es el mismo. Y me preocupa. Dice que puede ser el acto de hospital. Que va a ir al médico. Que si esto, que si lo otro, que todo va a cambiar. Es lo mismo. Él siempre me va diciendo lo mismo de siempre. Pero yo creo que eso es otra cosa. Porque yo todo me lo vuelo. Y me estoy sintiendo muy mal. Ay, mi hija, no sé qué hacer. Estoy desesperada. Esto no es relación ninguna. Hablé con mi mamá. Mi mamá me dio los consejos que pudo darme. Pero, mira, ni tengo aliento, verdaderamente. Tú sabes qué es. Yo te quiero mucho. Te quiero como si fueras mi hermanita más chiquita. Pero no te voy a decir la verdad. ¿Qué verdad? Él está con Melissa, la vecina tuya. ¿Cómo? Si quiere estar con Melissa, la vecina tuya. Que yo lo veo todos los días. Todos los días. Cha, cha. Y más, los días que estás de guardia, él no sale de su casa. Y está con él. Ah, yo no puedo creerte. Yo no puedo creerte. ¿Cómo que él está con esa niña? ¿Con Melissa? Sí, con Melissa. Melissa, con Melissa está. Ella es menor de edad. Pero los días que tú estás de guardia, ella se mete en tu casa. ¿Y en mi casa? Sí, horas y horas. Sí está con él. Quiero decirte más. Él la está llevando a la escuela. Y lo vi dándose besos con la boca. No me digas a mí ahora quién es Melissa. Tú sabes muy bien qué es Melissa. ¿Qué es Melissa? Tú me vas a seguir negando. Dime qué es Melissa o qué es Melissa. Tú me lo vas a seguir negando. ¿En serio? ¿Me lo vas a seguir negando? ¿No me vas a decir qué es Melissa? No sé. No sé que él me está negando. Literalmente. Él está descalado, chico. Tienes la cara dulísima. Relájate, mírame. Relájate, relájate. Me está defendiendo. Me está defendiendo. Relájate. Chico, ¿sabes descalado? Si me están diciendo... ¿Qué te están diciendo? Lo que están diciendo es chisme. No hay ningún chisme. No hay ningún chisme. Mira, yo... No sé por qué me río. Porque tú tienes la cara tan dura. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo me gusta? Yo sé que yo me pongo en la frente. Yo sé que la llevas a la escuela. Pero esa chiquita no diga, mi hijo. Que me lo más regalito. De 12 años no me regalan nada. Esa es la que trabaja contigo, la churmosa esa que te está diciendo. Que le está metiendo ruido en el sistema. A mí la llamé está metiendo ruido en el sistema. Sí, sí, sí. Esa es. Esa es una pregunta. Nunca a mí me ha dado un rey de chisme todo. Yo la vi a ella. Yo la vi a ella para dar la cuenta de su casa mirando. ¿Sabes? Y esa chiquita no va a irnos a hacer una pregunta. Acaba de decirme la verdad. Yo sé de dónde estás en algo. Esto no es. Esto no puede ser un cuento. No es un cuento. Porque esa mujer siempre ha trabajado conmigo. Y nunca. Nunca me ha dicho. ¿Era una churmosa? Tú le haces. Tú le haces. Cánsate. 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 Te canses. Le vas a decir. Que me digas la verdad. Dime la verdad. Tú le vas a decir. Cánsate. Cánsate. Dime la verdad. Pero qué verdad. La verdad es que yo te amo. La verdad es que yo te amo. ¿Qué verdad es esa chiquita no va a irnos? Yo de esa chiquita no. Dime la verdad. Dime la verdad. Me estaba pegando el torre con Melisa. Y ahora que tú te enteras. Porque eso lo sabe el barrio entero. Todo el mundo lo sabe menos tú. Tú sabes por qué yo no te lo dije. Porque quería que te convencieras por tu propio. Tú solita que te convencieras. Porque aunque te lo dijera yo que soy tu madre. Tú no me lo ibas a creer. Por eso te dije con tanta seguridad. Bótalo. Déjalo. Porque es que ahí hay algo. Te das cuenta. Pero lo sabía el barrio y tú no me lo dijiste. Pero es que en esas cosas no se puede meter nadie, mi amor. Aunque yo te lo hubiera dicho. Tú no me lo ibas a creer. Ibas a pensar que como yo soy tu mamá. Yo te estaba protegiendo. Por eso te lo dije a Déjalo. Mira. Y aunque venga a pedirte perdón. Aunque venga de rodillas. No lo aceptes. ¿Sabes por qué? Porque eres un miserable. Y eres un muerto de hambre. Tú te has visto tu figura. Tu cara. Tu cuerpo. Tú has visto cómo tú eres. No, mi amor. Si como tú estás para pedir por esa boca. Sentarte. Mira. A pedir por esa boca. Si yo que soy una vieja lo hago. Yo que soy una vieja me siento a pedir por esa boca. Conmigo no se acuerda cualquiera. Y convencida estoy que si mañana viene tú vas a tratar de volver con él otra vez. Calla tú. Ustedes tienen que entender. Se tienen que reconciliar. Se tienen que conversar. Las personas conversan. Ustedes son pareja de muchos años. Estás siguiendo los mismos pasos de mamá. Te vas a quedar sola. Además eres una buena persona. Sí. Sí. Un desliz es un desliz. Nada. Cometí un error. Cualquiera cometí. Cualquiera cometí un error. Yo sé que cualquiera va a tener un error. Dame una segunda oportunidad. Yo te prometo que. Mira. Ya la dejé. Ya hablé con ella y le dije que ya no quería ni ver ni pintura. ¿Sabes? Esa gracia. Esa es un jugo de muchacho cuando es una relación. Una relación de años. Sí. Realmente yo no. Yo no quiero ni saber de ella. No quiero ni verla ahora mismo. Oye, yo te lo juro que yo quiero enfocarnos en ti. En nosotros. Déjame ver. Quiero que tengamos un niño. Hola. Yo estoy enamorada de ella. Y me gustó mucho. Y la verdad. Todo este tiempo que hemos llevado juntos. Que no soy en vano. Nada. Yo fui muy feliz. Y la verdad. La verdad. Pero. Yo te voy a seguir haciéndote feliz. De nada que te prometo. Ya yo no quiero nada contigo. No me voy a ir a eso. Mira, piénsalo bien. Piénsalo. Si tú tienes yo te doy lo pida. Mírame. Piénsalo. Dile, niño. Es que te cogieron tus negativity favoritos. Si va a morir el culo nace, entonces morí contigo. En esta vida va a ser lo que pasa y contigo es final. Pa' que neal contigo siento cosas que jamás y nunca había sentido. No motivo pa' meterme adentro y no terminar. Lo que es contigo estoy en mi cara caramelo. Tú eres una cara. No. Gracias. 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 Gracias.